Si estás buscando un poco de entretenimiento en el ciberespacio, esta web te caerá a pelo. Porque Angry Alien Productions es un site que reúne divertidas parodias de 30 segundos de los diversos éxitos cinematográficos de Hollywood. Es así como veremos a conejitos animados protagonizando y dando su toque humorístico a títulos como Titanic, Pulp Fiction, Superman, Star Wars, Twilight, Kill Bill, El Exorcista, Harry Potter, Spider-Man, Actividad Paranormal y muchas más. Solo escoge la que más te agrade y disfruta sin parar durante 30 segundos. Eso sí, todas estas parodias están en inglés, así que al menos deberás tener un conocimiento básico de este. Definitivamente tu mejor opción para reír un buen rato. De seguro recuerdas el mítico punk que solías jugar en el Atari. Pues ahora llega completamente renovado en Cube Slam, un divertido juego para que compartas horas de diversión con los pequeños de la casa. En esta oportunidad llega recargado de color, efecto 3D y lo mejor de todo, imagen en tiempo real, ya que los usuarios pueden ver a su contrincante a través de la webcam si lo desean, con tan solo compartir el enlace que te brinda esta web. Además podrás jugar solo contra la máquina que viene encarnada en el loso Bok. Otra de las novedades que incorpora este juego son las barreras, bolas de fuego, láser y escudos, aumentando la dificultad y haciéndolo más dinámico y divertido. Ya lo sabes, si te consideras un verdadero amante de los juegos arcade de antaño, esta web no la podrás pasar por alto. ¡Gracias! ¡Gracias!